Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy he decidido hacer varias o pequeñas reseñas de productos. Algunos de alta gama, la mayoría, como siempre ustedes saben, este canal se caracteriza por presentar productos low cost, un poquito más económicos. Casi nunca me voy al lado de productos caros porque siempre trato de encontrar productos buenos, bonitos y baratos a través tanto de catálogo como a través de tiendas por departamento. Este primer, porque la verdad es que varias chicas me han hecho consulta respecto a él. Este es el primer Dawan, que es un primer como que ilumina el rostro, que no da un efecto mate. Bueno, al menos este producto no permite o no promete dejar ese tipo de efectos, sino más bien deja un efecto como brillo, como nutrido o healthy de la piel. Yo en realidad, les voy a ser muy muy sincera, anteriormente, si ustedes ven mis videos ya en tiempos de inicio, esto hablo de tres años atrás, por ahí más o menos, no me gustaba tener la piel iluminada. Quería que mi piel esté seca, mate. No me importaba, en realidad quería utilizarla de esa forma. En la actualidad, los gustos varían, creo que ya es por la edad o de repente mi piel está diferente o qué sé yo, no lo sé. Creo que es un tema de gusto también. Prefiero que las bases, si bien dice mate, neutralizarlo con un primer que sea bastante nutriente para la piel, que deja este producto, indica que es una piel iluminada. No he visto primer matte en Oriflame, desmientanme por ahí si es que hay para averiguarme y adquirirlo. Pero esta es la presentación. La presentación viene en un formato de 30 ml. Lo tuve en un proyecto PAM y lo he probado ya anteriormente, así que ya como que mi opinión puede ser un poco ya influenciada por el producto anterior, que a mí me encantaba como dejaba la piel, pero sin más ni más vamos a probarlo. Y lo que voy a hacer es probarlo en la mitad del rostro. Consistencia, es una consistencia bastante ligera. Aroma, no le siento mucho aroma. No, a mí no me huele a nada, la verdad. Y es así la presentación. Es bastante líquida. Más ahí, creo que ahí está bien como para que se pueda presentar. Y vamos a aplicarlo en las zonas donde yo siento que necesito mucho, mucho más, este... Reyet. Sin mentirles, chicas, yo me lo aplico en todo el rostro, pero vamos a aplicarlo en toda la mitad. Y bueno, así es como queda con la capa del primer. Voy a igualmente tomar una foto. Bueno, voy a volver luego con mi maquillaje terminado ya con la base encima en este lado para que ustedes vean la diferencia entre el lado que está con base y primer y la diferencia que no tiene nada. Creo que más o menos vean cómo es que queda. El look, como verán, el primer, espero que logre fijarlo bastante, bastante bien este maquillaje. Yo las veo en un par de horas para mostrarles cómo es que va esto. Recuerden que el día de hoy estoy probando este primer en conjunto con una base de alta cobertura y de acabado profesional, acabado pro. En el próximo video se los voy a mostrar la misma prebase en compañía de una base que sea low cost, que ahorita estoy pensando bien si la hago con la Maybelline o la hago con una de catálogo, con la de Saison, por ejemplo. Pero ya lo verán prontito cómo es que se comporta y vamos a ver cómo nos va en este experimento. Chicas y chicos, ¿cómo están? Voy a mostrarles este último videíto para que vean cómo es que quedó mi maquillaje ya después de cinco horas de haberlo tenido en el rostro. Como ven, el iluminador está en su sitio. El contorno está un poquito ya como que se ha desgastado, pero sigue ahí. Al menos en la parte de la nariz se ha habido un poquito de desprendimiento porque ha estado como sonándome la nariz. El resto de la cara está tal y cual, así que con ese acabado glowy que promete este primer. Para aquellas chicas que aún no se han animado a adquirirlo, les dejo el link en la cajita de descripción a la página oficial de Oriflame para que puedan darse un saltito por el catálogo y puedan pedir el producto a través de su consultora de preferencia. Yo quedo pendiente igual de cualquier consulta y de repente que me den ideas de qué primers o qué bases deseen que pruebe durante estas próximas semanas. Yo de todas maneras anoto sus sugerencias siempre y cuando estén en mis manos conseguir los productos y son productos que puedo conseguir y que los tengo al alcance. Voy a hacer las reseñas acerca de primers también. Tengo pendiente mostrarles el de Blur Me de Natura, de cómo es el comportamiento de mi piel y también el que yo adquirí de la marca Revlame que lo adquirí a través de la página de eBay. Así que esas dos reseñas se las tengo aún en lista para poder grabarlas en las próximas semanas. Y nada chicas, les mando un besote. Cuídense muchísimas. Gracias chicas y chicos por su apoyo. Me apoyan demasiado. No saben cuánto con un manito arriba. Eso me ayuda e incentiva para seguirles subiendo videítos, ir alimentando poco a poco este canal. Y nada, las quiero un montón. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo video. Chao.